Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Para quien no me conoce, yo soy Monse, soy psicóloga. Me gusta combinar lo científico con lo espiritual para ayudarlos a cumplir todos sus sueños, que tengan un súper estilo de vida y una mentalidad muy positiva. Hace 21 días empecé el reto del perdón y les quiero decir, wow, cómo ha cambiado mi perspectiva ante muchísimas cosas. Qué fácil ha sido para mí soltar cosas que han salido recientemente porque solté algo mucho más pesado que traía cargando. Días atrás, años, por mucho tiempo. Y hoy es el día 21. Quiero decir gracias a todas esas personas que me han acompañado en este proceso desde el día 1, quienes han seguido el reto del perdón. Qué emoción lo que viene para todos nosotros que hemos seguido este reto, qué emoción todo lo que hemos soltado, porque la verdad es que sí cambia mucho, cambia mucho. No sé cómo explicarlo, pero llegan las cosas mucho más fácil. Ya no me tomo las cosas tan personal, ya no me acuerdo del pasado, despierto con más energía, despierto sin dificultad de decir mis afirmaciones positivas por la mañana. La verdad es que sí me ha funcionado mucho. Como lo mencioné desde el día 1, a mí el perdón era lo que me faltaba para lograr conseguir ciertas cosas específicas de forma mucho más fácil, de forma más sencilla. Entonces, quienes no han empezado, y este es el primer video que ven del reto del perdón, vayan al día 1, de verdad, de verdad, se los recomiendo, les recomiendo seguir todos los pasos, todos los ejercicios, porque ha sido un proceso para desbloquear muchas puertas que yo tenía cerradas, para liberar muchas cosas que venía cargando, y para abrirme a atraer cosas de forma mucho más sencilla. Les dejé muchas meditaciones que pueden hacer cuando ustedes quieran, aunque no sigan el reto, las veces que quieran, porque de verdad las meditaciones a mí, no sé qué pasó, pero me hicieron mover muchísimas cosas internamente, incluso externamente. Les puse una foto donde una de mis velas se rompió justo después de la meditación, porque algo solté fuertísimo que yo creo que expresé esa energía en mi exterior y se rompió, ¿no? Entonces, sí, sí lo puedo decir con mis palabras, sí solté algo muy fuerte, sí dejé ir algo muy fuerte, y hoy me siento como una persona nueva, siento mucha fe, mucha certeza, mucha seguridad, que lo que he estado manifestando de días, meses, semanas atrás, se va a dar ahora con mucha más facilidad. Ya manifesté varias cosas, yo sé que van a seguir llegando, ya nada me preocupa, me siento ligera, me siento yo misma, no me importa ser yo misma, es decir, que no me da pena, cada vez me siento más cómoda y más segura en ser yo, como a mí me gusta ser. De verdad, inténtenlo. El día de hoy el ejercicio es para darle más dirección a nuestro futuro, ya que hemos soltado. Es importante mantenernos presentes para no regresar al futuro, no volver a eso, porque a veces lo soltamos y luego, por alguna u otra razón, volvemos al pasado, volvemos a esas emociones, volvemos a todo aquello que nos incomodaba. Entonces, este ejercicio es para ayudarnos a motivarnos a lo que viene, a decretar para lo que queremos que venga, y para direccionar nuestro futuro de forma más consciente y de forma más clara. La claridad es poder. Entonces, si ya soltamos, es momento de decretar. Si ya liberamos, si ya dejamos ir, si ya no estamos cargando, quiere decir que ya tenemos espacio para cosas nuevas y mejores. Entonces, el día de hoy es para decretar, direccionar nuestro futuro y dirigirnos exactamente a donde queremos llegar. Y bueno, hoy es la última vez que agarramos este diario del reto del perdón, este cómplice que ha sido gran parte de este proceso tan bonito. Aquí yo voy a poner el título y después voy a poner línea del tiempo de mi futuro. Y vamos a hacer literalmente una línea del tiempo como lo hacíamos en la primaria, solo que no con fechas específicas, sino simplemente poniendo el mes. Yo voy a hacer 8 meses en una hoja y 4 meses en la hoja que sigue. Si tu hoja es mucho más grande, puedes hacer los 12 meses en una misma hoja. No importa si empiezas en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. No importa tu línea del tiempo de enero a enero, de agosto a agosto, pero sí tiene que ser los 12 meses del año. Yo hice mi línea del tiempo así, con estas curvitas. Y después voy a agregar el mes a cada una de estas curvitas. Y en cada mes voy a escribir un solo decreto, no tan específico. Por ejemplo, enero, me llega un viaje inesperado. Febrero, conozco una amiga nueva. Marzo, me llega dinero extra. Abril, crezco en mi trabajo. Mayo, todo lo que tú quieras agregar. Un decreto muy directo, algo que tú quieras experimentar en tu año. Algo que tú sepas que obviamente es posible para ti y que lo has estado esperando ya por un tiempo. Escríbelo. Esta línea del tiempo es una mirada hacia el futuro. Entonces, no te limites. Hazlo con calma, hazlo con felicidad. Emocionate, ponle colores, ponle detalles si tú quieres. Puedes hacer una línea del tiempo más larga y detallada si así lo deseas. Yo solamente voy a poner un decreto para cada mes y enfocarme en qué puedo hacer para ayudarme a llegar a esa meta. Es decir, cómo puedo ser mi mejor versión en cada área de mi vida. Es decir, cómo puedo ser mi mejor versión en cada área de mi vida. Todos estos decretos que acabamos de escribir se van a cumplir sí o sí porque acabamos de soltar un montón estos 21 días pasados. Acabamos de liberarnos de mucha energía negativa. Acabamos de liberarnos de todo pensamiento, de toda culpa, de toda negatividad interna. Acabamos de convertirnos en unas increíbles personas. Y este ejercicio, sin duda, sin duda, es el inicio de todo aquello que quieres para toda tu vida. Este ejercicio siempre funciona porque estamos acostumbrados a enfocarnos en el pasado. Hacer líneas del tiempo del pasado. Pero qué tal que nos adelantamos y hacemos una línea del tiempo de lo que va a pasar en nuestro futuro. Verás cómo todo se cumple en este año. Incluso vas a ver que muchas cosas llegan en un mismo mes y te vas a dar la oportunidad de seguir decretando más cosas, cosas nuevas. El haber soltado, el haber perdonado, el habernos liberado de toda culpa, toda negatividad, todo miedo, toda duda. Abre espacio a milagros, a bendiciones. Incluso si lo haces como un experimento, te va a dar resultados. Esto es una ley. Siempre funciona. Les digo, si no empezaron desde el día uno, pueden empezar desde ahorita, desde hoy el día uno, para que suelten todo y después lleguen a este ejercicio que les va a ayudar a decretar, a direccionar su vida y obtener todo lo que quieren en el siguiente año. Si no están empezando en enero, no importa. Pueden decretar de enero a enero, de febrero a febrero, de marzo a marzo, un año completo. No importa. Eso no importa. El año lo puedes empezar cuando tú quieras. El chiste de todo este reto es primero liberarnos, soltar, aprender a perdonar, a perdonarnos, a ser más amables con nosotros mismos, aprender a hablarnos de forma más bonita, con mucho más amor propio, para después lograr decretar, atraer y hacer una línea del tiempo hacia nuestro futuro, que sin duda es como una bola mágica que te va a enseñar todo lo que vas a vivir los siguientes meses, las siguientes semanas. Esto siempre funciona. Sobre todo si acabas de soltar. Gracias, gracias, gracias por hacer este reto conmigo, por acompañarme. Escriben en mis redes sociales todo lo que lograste, todo lo que has descubierto en ti, todo lo que has mejorado, cambiado. Yo la verdad les digo, me siento una súper nueva persona. He manifestado un montón de cosas. Si me siguen en mi Instagram, ahí pongo todo lo que voy manifestando. Y la verdad es que estos días fueron demasiadas cosas, muchas cosas muy bonitas. Y sí, la verdad es que sí pienso que es por todo lo que ya solté, ya me liberé, ya no quiero mirar atrás. De ahora en adelante quiero ser hoy mi mejor versión y mañana y pasado mañana y así disfrutar de los frutos de mi pensamiento positivo. Entonces, se los recomiendo muchísimo, los quiero mucho. De nuevo, gracias por acompañarme en este reto. Los felicito por completar los 21 días. De verdad se requiere de un gran compromiso, se requiere de un gran amor propio y ganas de mejorar para llegar a este día y lograr todos los días, todos los ejercicios. Los felicito de verdad, váyanse por un helado, por un café, a algún pueblo mágico, a donde ustedes quieran como recompensa a este gran logro. Porque sin duda, sin duda lograron algo maravilloso y muy hermoso dentro de ustedes. Repito, las meditaciones las pueden volver a hacer las veces que ustedes quieran. Están ahí para ustedes como una herramienta para que regresen a ellas si los necesitan. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!